Uno de los grandes exponentes del regional mexicano es el gran Karim León, pues está teniendo mucho éxito con su más reciente álbum llamado Colmillo de Leche, esto haciéndolo tendencia en las plataformas digitales. Pero recientemente se le preguntó si tendría planes de hacer una colaboración con el gran Cristiano Dal, pues asegura que un dueto entre ambos no está en planes de los dos. Además comenta el originario de Hermosillo Sonora, no está en mis planes, no están los planes de él, es irrelevante. Yo hago duetos con amistades, con gente que es mi amiga, con gente con la que vibro, con la que convivo. Además mencionó que los duetos no son como antes, que ahora sí se le da respeto a la música y no se hace por dinero. Así que dime tú y déjame en los comentarios si crees que Karim León rechaza una colaboración con el gran Cristiano Dal. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y continúa en musicnews.com Gracias por ver el video.